En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de la fórmula P implica Q implica P. Esta prueba, esta fórmula también está demostrada en el tema 2 del curso de lógica. La demostración se encuentra en la página 13 de los apuntes y en esencia es una aplicación de la regla de introducción de la implicación. ¿Por qué? Lo que tengo que demostrar es una implicación. ¿Y cómo voy a demostrar una implicación? Pues con la regla de introducción de la implicación. ¿Qué significa? Pues hay que suponer P, que es lo que hemos puesto en la línea 1, y hay que demostrar Q implica P, que es lo que hemos puesto en la línea 4. Pero Q implica P, a su vez también es una implicación, que también se va a demostrar por introducción de la implicación. ¿Qué es lo que hay que suponer? Q, que es lo que he escrito en la línea 2. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? P. Bien, pero P es exactamente la hipótesis 1. Con eso ya queda completa la prueba. Y esta es la que vamos a intentar escribir lo más parecida posible en LEAD. Y a partir de esta prueba, pues veremos otras alternativas para demostrarlo dentro de LEAD. Pero bien, vamos a empezar con este. Y antes de empezar, como siempre, importamos la librería de tácticas, declaramos las variables, que en nuestro caso son P y Q, que son variables sobre las proposiciones, y escribimos el enunciado. Ejemplo, como la fórmula no tiene ninguna hipótesis, pues lo que vamos a escribir es exactamente la fórmula. Y a continuación, dos puntos iguales, y tenemos que escribir la prueba. Bueno, voy a dejarlo como una variable anónima. Mirad que en la derecha lo que me está diciendo es que esto es lo que tengo que demostrar. Bien, pues siguiendo la demostración que tenemos en la transparencia, ¿cómo vamos a empezar? Supongo P. Es decir, voy a escribir la línea 1. Supongo P. Supongo P, pero además le voy a apuntar un número, una etiqueta. H1 es P. Mirad que LEAN es automático, los errores saltan automáticamente. Aquí me está diciendo un error porque, claro, la separación de la etiqueta de la fórmula es dos puntos, no uno. Y sigue habiendo un error porque falta una coma. Cuando haya hecho ese paso, vengo aquí, veo que las cosas van bien, añadeo la hipótesis H1 y esto es lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar, lo voy a escribir, tengo que demostrar Q implica P. Y tengo que escribir la demostración, por supuesto. Bueno, aquí me falta la demostración. Me falta la demostración de Q implica P. Bueno, ¿y cómo hago la demostración? Q implica P vuelve a ser una hipótesis, una implicación. ¿Cómo he demostrado Q implica P? Supongo Q y demuestro P. Luego, ¿qué es lo que hago? Supongo Q supongo le voy a poner una etiqueta, aunque no haga falta, pero en fin. Y las etiquetas minúsculas. ¿Veis? H2 Q eso es lo que supongo y ¿qué es lo que tengo que demostrar? Si me pongo aquí ¿veis que si me pongo encima me está diciendo lo que tienes que demostrar? Pongo aquí lo que tengo que demostrar es P. Bueno, ¿vale? Pues le digo que tengo que demostrar P. ¿Y cómo demuestro el P? Hombre, ¿P quién es? Pues P es exactamente H1. Bueno, pues aquí puedo poner en lugar de eso H1 from H1 y ya tengo la primera prueba. ¿Veis que esta prueba y le pongo el número porque vamos a ver distinta primera demostración ya tengo la primera prueba y esta primera prueba se parece mucho a la que está en la transparencia. Pero a partir de esta vamos a intentar simplificar. Manteniendo la idea lo de la simplificación va a ser simplemente y quitando azúcar sintáctica. A ver, ¿aquí qué es lo que tenía que hacer? Hombre, empiezo por el final, la línea 23. Le digo demuestra Q a partir de H1. Luego todo esto de aquí todo esto de aquí yo lo podría quitar. Entonces me quedaría solo a partir de H1. Bueno, es un poco menos pues ya digo que el demuestra P a partir de H1. Bueno, esa es azúcar sintáctica. Ya vemos que ha quedado un poquito más corta. Pero podemos seguir simplificando. Vamos a ver ¿qué más puedo simplificar? Bien, aquí lo que hago es suponer y después demostrar. Pero este suponer si lo vemos esto es simplemente un lambda lambda h2 y todo esto lo puedo quitar. Todo esto de aquí lo puedo quitar. Lambda h2 h1 y el front este de aquí también lo puedo lo podría quitar porque a ver mirad vamos a la siguiente control c vamos a seguir simplificando. Cuarta demostración vamos a seguir simplificando desde el final el demostrar a partir de bueno esto lo podría quitar y es simplemente en lugar de todo esto pone simplemente la demostración supongo h1 y dejo solo la demostración que la demostración es esto bueno vamos a ponerlo así pero podemos seguir simplificando mira que la primera era cuatro líneas ya lo tenemos en una pero además de una línea vamos a seguir simplificando quinta demostración seguimos con el azúcar sintáctica suponer h1 bueno pues esto lo podría dejar simplemente con lambda h1 no hace falta decirle que y después lambda h2 paréntesis los podría quitar y también sería una prueba que va cada vez más corta bueno voy a ir actualizando los números ya está en nuestra quinta demostración pero se puede simplificar si como a ver esta va a ser la sexta ¿cómo? hombre lambda h1 y después lambda h2 esto lo puedo quitar es lambda h1 h2 h1 bueno ¿se puede seguir simplificando? a ver vamos a la séptima demostración ¿cómo se puede simplificar? a ver el h2 ¿lo estoy usando? no estoy usando solo el h1 luego lo dejo como una variable anónima y veis siempre mira aquí no hay ningún problema lo acepta incluso el h1 hombre ya que no hay h2 ¿para qué voy a poner? ¿para qué voy a empezar a numerar? lo llamo simplemente h el nombre no importa ¿vale? es una variable bueno pues ya tenemos una prueba totalmente con un lambda término nuestra séptima prueba es lambda h anónima h ya está así de simple ¿veis? simple pero simple desde el punto de vista de el lambda cálculo de la programación funcional pero lo mismo un humano cuando empieza pues se siente más cómodo con la primera de supone de muestra y dándole nombre a las cosas aquí todo está más implícito porque ¿cómo sé qué es esto? hombre si me pongo encima del h bueno pues me dice hp este no le he puesto etiqueta pero es q y esta es la demostración que es h bueno pues vamos a ver ahora otra demostración todo esto ha sido reducciones de la demostración a mano que reproducción de la reducciones de la demostración declarativa que reproducía la que teníamos en la transparencia pero vamos a hacer otra prueba control c vamos a hacer otra cosa si entonces ya la octava si le digo al sistema que busque en la librería pues entonces me sugiere otra demostración dice lo puede intentar usando exactamente esta regla in intro bueno efectivamente la sexta pero no solo es que me ha ayudado sino que si me pongo mirad que es lo que dice la regla in intro pues exactamente lo que dice alfa implica beta implica alfa eso es exactamente lo que estábamos demostrando recordar que en el caso de las implicaciones asocia de derecha a izquierda por eso elimina ese paréntesis que había entre beta implica alfa no está pero es más si me pongo encima y le doy a F12 entonces me va a enseñar cómo ha hecho la demostración de ese lema que es el que me está diciendo bueno aquí ir a la definición y aquí está el lema veis en la línea 193 voy a ampliar un poco el tamaño de la ventana y cómo es la demostración bueno la demostración la data h bueno ¿por qué? porque el h lo ha puesto como hipótesis no como implicación pero veis que esencialmente la demostración que tiene el sistema de esta propiedad pues se parece a la última de la que hemos estado haciendo bueno cierro esto está en la librería de en la librería básica de Lean lo ha encontrado la cierro y seguimos con nuestra demostración bueno hasta ahora declarativa reducción hasta funcional la del sistema que es funcional pero bueno sería sólo con esto y vamos a hacer ahora demostración aplicativa vamos a cambiar el estilo de la demostración esta va a ser nuestra novena demostración y si lo vamos a hacer bueno pues empieza a escribir begin aquí incompleta en ya tengo digamos el esqueleto de la prueba hombre aquí me está avisando de aquí el 1 este de aquí me está avisando de que aún hay que esta prueba está incompleta es el aviso que me está dando aquí porque estoy usando el prueba incompleta bueno lo siento bueno vamos a ver me pongo en la línea 52 observo lo que tengo que demostrar y esto es una implicación pero ahora quiero hacerlo no con los lemas sino pensando en táctica ¿cuál es la táctica para demostrar una implicación? bueno pues lo que voy a hacer es la táctica intro y lo que voy a introducir le pongo una etiqueta h1 cuando introduzca h1 que es lo que tengo mira esto es lo que tenía p implica q implica p y ahora lo que tengo es h1 ya la he puesto y tengo que demostrar q implica p el q implica p a su vez que una implicación ¿cómo lo voy a demostrar? pues otra vez con la táctica intro también le voy a dar una etiqueta en este caso h2 y ¿qué es lo que tengo? bueno pues estoy suponiendo h1 y estoy suponiendo h2 ¿y qué es lo que necesito? p pero p tiene exactamente h1 luego esto de aquí ya es exactamente exactamente h1 le doy aquí y efectivamente ya la prueba ha quedado completa un poquito para acá bien pues ya tenemos una prueba mira que estas las aplicativas bueno pues para hacerla pues casi hay que seguir más la ejecución con el sistema la podemos simplificar vamos a ver vamos a la siguiente ¿cómo la podemos simplificar? a ver aquí primero introduzco h1 y después introduzco h2 ¿lo puedo hacer todo de golpe? sí porque en lugar de introducir 1 le pongo intro terminado en s y todo esto de aquí lo quito y introduzco de golpe h1 y h2 mira cuando se introduce en este momento solo estará en conclusión cuando se introducen los dos que está h1 y h2 se puede simplificar este patrón también vía aplicativa ya lo hemos visto muchas veces ¿por qué? porque voy a poner un número aunque coincida con una de las que he llegado introducir y después hacer exactamente esto en lugar de introducir ¿qué? esto es simplemente un lambda lambda h1 y h2 y ¿qué es lo que tiene que hacer exactamente? h1 luego todo esto lo puedo quitar esto lo puede quitar y nos volvemos a encontrar con la aplicativa que ya igual que hicimos antes el h2 se puede quitar llegamos otra vez al mismo punto que habíamos llegado este de aquí bueno en realidad este de aquí porque después lo simplificamos es decir que la demostración 11 coincide con la sexta pero yendo a través de razonamiento hacia atrás en lugar de razonamiento hacia adelante ¿qué nos queda? por B bueno pues nos queda por B las demostraciones automáticas la 12 y ¿cómo le pido ayuda de la automática? le digo bueno dame pistas y me dice bueno puedes intentarlo de dos formas primero por Tauto y segundo por Fini Tauto ha funcionado veis la funcional no se ha quejado y el último control C control V decía por Fini que también funciona con present también funciona y ya tenemos todas las demostraciones bueno repito en realidad son 12 porque esta de aquí está repetida esta de aquí era otra vez le pongo el número esa era la sexta entonces voy a renumerar esta es la décima la undécima vale no la de estoy equivocando los números 11 y 12 hay una que me falta bueno ya lo he grabado aquí lo tenemos y lo único bueno esta es la prueba prueba C control C mirad no hay ningún problema todo está lo único que me queda aquí es una cosita que es que no he actualizado el repositorio bueno pues lo voy a hacer pongo el mensaje no me voy a complicar la vida ya está actualizado ya aquí no tengo nada y ahora donde me ha aparecido un mensaje es aquí que tengo que sincronizar subirlo bueno pues les voy a decir que lo suba lo está subiendo ya está todo bien por aquí todo bien por aquí no nos queda nada pendiente y si esto ha funcionado si nos vamos al repositorio aquí tenemos lo que hemos demostrado está en el apartado 2 1 4 si lo actualizo bueno aquí está entonces lo que hemos estado escribiendo el código con las 12 pruebas ya está en el repositorio y también está la sesión dentro de LEA es decir que si le dais bueno pues aquí tenemos la sesión se está cargando aquí está la prueba y como siempre bueno pues si navegamos a través de la prueba pues podremos ver lo que está pasando pero primero tiene que acabar de cargarse el sistema ya está listo ya podemos navegar veis que estoy en la línea 52 5 que es lo que me está diciendo línea 52 columna 5 y conforme voy navegando intro H1 ya he puesto el H1 H2 y exacto exactamente igual bueno pues con eso termina el vídeo y también lo subiré cuando termine la grabación y eso es todo por ahora y eso es todo